Bueno, pues sobre todo una gran satisfacción porque creo que hemos trabajado el partido muy bien, hemos hecho un muy buen inicio que es lo que pretendíamos y sobre todo, pues bueno, pues muy feliz por la entrega del equipo, la implicación de los jugadores y por haberle dado pues una satisfacción a toda nuestra gente, empezando por la directiva, empezando por la gente que está en el día a día y luego acabando por estos aficionados que se han desplazado y que nos han acompañado, animado y bueno, y que obviamente pues nos hace, como te digo, nos hace muy feliz. Mister, buenas noches. Lo primero, una buena por la victoria. Gracias. Sobre todo, ¿qué más has sorprendido? ¿Qué tanto le cuesta hacer algo al cultural? Y los primeros 10 minutos ya, ¿y por qué se ha cerrado dos partidos? Bueno, es verdad que hasta la fecha no estábamos acertados en la definición, eso era obvio viendo nuestros números, pero también es verdad que estábamos generando mucho, que estábamos creo que haciendo muchas ocasiones realmente claras y que viendo en el día a día cómo estaban entrenando los jugadores, pues era cuestión de tiempo que tuviéramos algo más de acierto porque entre otras cosas menos también era difícil, ¿no? Pero bueno, hoy en este caso la llegada de la segunda línea pues ha sido la que ha propiciado los goles y bueno, y luego el mérito de haber aguantado pues todo el partido con una identidad creo que muy reconocible que es lo que buscamos, ¿no? Raúl, ¿qué te ha generado más satisfacción en esos dos goles en los primeros 20 minutos que han sido sensacionales o la capacidad, ese sacrificio que ha tenido el equipo para aguantar el resto del partido en un escenario complicadísimo Claro, es que cuando pones la victoria en valor en ese contexto de que, bueno, pues estamos jugando ante la Ponferradina, un señor equipo con muchos argumentos en su casa, con un empuje tremendo con jugadores diferenciales, desequilibrantes y que tengamos esa personalidad para, bueno, como decía en la previa, ¿no? Ser nosotros mismos y tener la capacidad de gestionarlo desde el balón Es verdad que producto de eso, pues ha venido esos goles Creo que hemos mejorado en esa gestión de balón porque era mucho tiempo el que quedaba por delante con respecto a últimos partidos donde después de ir ganando nos ha costado mucho más el tener la... bueno, el gestionar el balón y en ese sentido, pues bueno, pues otra cosa más para irnos muy satisfechos Hola, Mister, buenas noches Muy buenas En primer lugar, te quería preguntar por Barri, si sabéis ya algo de qué tiene y en segundo lugar, ¿cómo han sido esos dos goles iniciales? Si te han cambiado mucho el plan de partido que tenías en mente por el hecho de tener que defender a priori ese resultado que no sé si tenías en mente que se hubiera conseguido tanto No, no, empezando por el final, para nada Cuando tú haces un plan de partido, lo que intentas conseguir es que salga bien y estar preparado para que en el momento que salga bien, seguir haciendo algo, ¿no? No es cuestión de hago un gol y ya está En ese sentido, pues teníamos claro que no cuando íbamos a hacer los goles, evidentemente pero sí que les podíamos generar peligro llegando de segunda línea les podíamos generar peligro encontrando las espaldas de sus medios centros y bueno, teníamos que intentar en el momento que eso fuera posible pues penalizar, ¿no? De alguna forma, hemos estado acertados, hemos hecho los goles rápido y luego, bueno, un poco el plan de partido era intentar que tuviéramos esa personalidad para seguir jugando igual, ¿no? Que no tiráramos el balón, que no nos lo quitáramos y que no nos limitáramos a defender sabiendo que, bueno, pues el rival nos iba a apretar mucho con balones directos con balones en esos centros laterales y estábamos preparados pues para, bueno, pues para defender en esa defensa de área, ¿no? Luego ya al final hemos tenido que, bueno, pues dar por bueno la victoria e intentar defender con un poquito más de gente en esa incursión de Aleix y de Jaume para potenciar ahí la línea defensiva en esos centros laterales y creo que el equipo en esas labores, empezando por los de arriba, pues ha estado realmente bien, ¿no? El tema de Barry, bueno, se le ha caído en una acción el jugador contrario encima del tobillo se le ha girado, se le ha retorcido y, bueno, pues tendremos que esperar a ver cuál es la evolución de ese tobillo Yo le quería hacer dos preguntas La primera es si por curiosidad había visto algún derbi para preparar este encuentro entre la Conferencia Agricultural Sí Y en segundo, si es consciente de la felicidad que ha llevado a la gente de hoy Bueno, no te voy a engañar Sí que lo he visto, sí que he visto varios partidos, algunos ya antiguos, ¿no? Porque no hay que olvidar que la pomperradina está en superior categoría por eso hay que poner en valor el que hoy seamos capaces de desagredir con esta victoria Y, bueno, pues hemos trabajado el partido en ese sentido a nivel emocional y a nivel, bueno, de cómo les podíamos hacer daño y protegernos ante esas dificultades Y, bueno, y lo otro era, perdona, que se me ha ido Ah, sí Y, bueno, pues sí, sí, claro que somos conscientes que hemos hecho felices pero realmente donde queremos hacerles felices es cuando acabe la temporada, ¿no? Llegando a cumplir los objetivos que durante la misma, pues se vayan viendo que, bueno Ver realmente hasta dónde estamos en disposición de llegar, ¿no? Por lo pronto, yo lo que me gustaría es que todo el mundo disfrutara del hoy del momento, de esta victoria sabiendo, como lo decían los jugadores, que pasara lo que pasara mañana y vamos a tener que volver a entrenar, ¿no? Para preparar, pues otro partido difícil el fin de semana y, bueno, pues qué mejor que hacerlo con la alegría de la victoria En Insta, todos hablábamos de que estábamos en un tramo de calendario que hoy ha empezado un tramo de calendario muy, muy complicado sin hacer de menos a los rivales a los que habéis enfrentado ¿Pero esta victoria dentro de la línea cambia algo la perspectiva a largo plazo del equipo? Pues sinceramente no Sinceramente no, porque desde el minuto uno hemos dicho que queríamos estructurar un equipo que tuviera un modelo de juego reconocible que en ataque y en defensa supiéramos lo que teníamos que hacer y dotar a los jugadores de, bueno, de todas las herramientas posibles para que a medida que vayan pasando cosas en los partidos, pues tengamos solución, ¿no? En ese sentido creo que ahora, yo decía en ruedas de prensa posteriores que, bueno, 8, 9, 10 jornadas es donde se podría ver el nivel adquirido por el equipo sobre todo pensando en que los tres primeros partidos tuvimos que jugar de visitante y, bueno, pues ahora es verdad que yo creo que el equipo está preparado para poder competir en cualquier escenario es verdad que ahora, bueno, el calendario no sé si se endurece o no sé si se ablanda pero tenemos con equipos que están en esta parte alta de la clasificación y obviamente pues estamos preparados, ¿no? Lo vamos a afrontar con mucha ilusión para, bueno, pues para ser competitivos exactamente igual que hemos ido hoy Te quiero preguntar por un futbolista en particular y en este caso por lo que era este derbi exactamente hablo de Rodri Suárez, futbolista leonés uno de los que más motivado tenía, pues a ver el partido que era y en este caso pues que todo lo que ha tenido por delante se va a romper, en este caso pues a lo de la primera parte y sobre todo teniendo enfrente a un titán como Yuri Especialmente feliz por él no te voy a engañar porque es verdad que él tiene un sentimiento distinto al que tienen otros jugadores de la plantilla y creo que, bueno, ha estado en la línea de lo que estamos viendo de él últimamente, ¿no? Un jugador muy seguro, un jugador que comete pocos errores y que muestra esa contundencia a nivel defensivo y bueno, y hoy pues ha tenido delante pues un delantero pues eso como Yuri, ¿no? Pocas, poco más hay que decir y bueno, y especialmente como te digo contento y feliz por él aunque creo que todo el equipo tiene muchísimo mérito, ¿no? Porque es verdad que hemos empezado con 11, un plan de partido luego hemos tenido ahí el, bueno, el traspiés o el inconveniente de tener que cambiar a Barri lo cual ya nos ha limitado un poco a nivel de ventanas y hemos estado ahí un poco, bueno, sujetos a intentar acertar con los cambios, ¿no? Cambios que pues nuevamente nos han vuelto a dar, ¿no? Lo que pedíamos, nos han vuelto a dar, han cumplido ese objetivo por lo que se les saca en contextos diferentes, en un partido complicado seguramente anímicamente, bueno, pues con no todo lo contentos que podían estar pues por estar ahí en esa suplencia pero creo que es digno de elogio el ver cómo han reaccionado y ver el resto del banquillo, cómo lo vive, cómo está aportando desde donde puedan porque, bueno, como he dicho otros días hay situaciones que no dependen de ellos dependen de mí, de que les ponga y lo que depende de ellos en el día a día pues hasta la fecha estamos realmente satisfechos, ¿no? Por lo tanto, bueno, deseo y espero que siga la cosa así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!